hola y bienvenido al canal de tony y estoy pasando el día en el zoológico de madrid y que por eso estoy viendo ahí como un gorila chiquitín que está jugando con su madre bueno el padre ha dicho me voy a quitar de gloria ese revoltoso es para ti porque si no te lo voy a destrozar ya creo que está haciendo la madre ahí bueno bueno qué revolcón toma toma bueno es una forma de jugar que tienen estos animales lo dicho te dejo con un montón de vídeos que he hecho en el zoológico de madrid solo vídeos de animales terrestres bien de áfrica de europa de américa de asia y no sé si tendré alguno de australia aunque hay pocos pero vamos a ver que no se me escape ninguno me encanta venir al menos una vez al año lo mejor de todo es que me calle y que puedas disfrutarlo con la música y que parezca que estés allá y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!